Vamos a ver Estoy sin creerme que esto haya sido El jefe final del juego Aquí tenemos un portal Espera No jodas Porque me sigue saliendo el El objetivo de matar a Aniquilador Se supone que lo acabo de matar A ver, ¿dónde nos lleva esto? Abre tus ojos, Hagan Oh, por Dios Me decía yo que esto iba a ser muy fácil Esto era muy fácil, para ser real No puede ser Viste aquí para morir en las manos de un diablo ¿Por qué me luchas? Oh, por Dios, me da miedo esto ahora Tu primera batalla fue una iniciativa El primer lord que te enviaste No esperaba que te sea su combate ¿Dónde estás? Sí, comandó Tardé 10 minutos Pero lo maté El casco Su verdadero ministro, su verdadero propósito, su verdadero bendecimiento. No vine aquí para hablar. También has derrotado a este señor y a sus minions. El Worshipper, sí, también, efectivamente, con los malditos golems que tuve que ir tres veces para matarlo. Es cierto. Tú eres un outcaste. Un pariah. Tú has sido impresionado. Branded. Y moderno. Tú eres más como el roguer que lo dirías. Admit. I feel your anger. You lashed out. You brutalized and slaughtered. You are roguer. You have no place in this world. Face me. You have done battle with every creature that crossed your path. You even slaved the last lord leading the offensive on your citadel. Señor Campeones. Quédate. Hace 20 minutos para matarlo. Oh Dios. The roguer are under monsters. They are man's creation. The sons of men. They are born out of your anger. Your fear. Your shame. These are not demons, Arkham. They are mirrors. Reflecting mankind back to itself. You are lying. You have lost all the laws that have. The most impressive. The captain says you remove evil from humanity. Estas son las palabras de un niño. ¿Cómo se separa el día de la noche? ¿O la vida de la muerte? No puede existir sin la maldita. ¿Y te pones palabras para decir lo que quieres? Y luego te llevaste la batalla a mi puerta, cuando te derrotas mi guardia. Tu sabiduría alimenta a esta guerra. Antenna se ha destruido las bandas universales. Y así, él ha creado un caos. Yo intento poner un fin a un golpe. Pero bueno, él ha traído a Rogar IV. ¿No ves? Me estoy aburriendo, venga, ¡vamos! No quiero tanta charlatería aquí. Esta guerra solo va a llevar a tu propia muerte. ¿Por qué me han dado...? Sí, me han dado aquí y no... Meternos y las Fallen. No, esas son las Effect Medium. Aquí también me han dado los Effect. Este es nuevo. Este es nuevo. Esto es nuevo. Aquí me quiero con el mío. Vamos a dejar el Effect completo porque... Porque es un planeta. Me sorprende si eso no es lo que realmente deseas. Antannos ha interferido en un mundo que no puede entender. Y él destruirá todos si no se detenirá. Nunca me desecho. Su verdadero enemigo es Antannos. Él se preocupa lo que no entiende, lo que no puede controlar. Él se ve en mi cueva. Esta es la del Fallen, la pesada. Nada, vamos a quedarnos con... Tengo la Zarboni entera, por cierto. Sí, pero es muy mala. Effect. Effect. Effect y... Effect. Me quedo con esta, venga. No me lo he puesto. ¿O sí? Sí. Y miedo, esperanzas y sueños. Sí, hemos repasado todos los jefes. Hemos matado todos los jefes que han sido más fáciles. El Gamble, el Sudo, porque no me gusta este. El Gamble, el Sudo, porque no me gusta este. La recuerta al Dark Souls. El Gamble, 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 el El mundo está en flames, Harkon. Antanas no puede salvarlo. No puede. Solo un dios puede. Solo un dios puede saber. ¡Oh! No te dejes de destruir. Si te muestras de tus enemigos, te bebiste. Estas como ellos ahora. Te mostraré un camino. Te daré un beso. Y con este beso, puedes darme la alma de Antanas. Con este beso, puedes restaurar el equilibrio y la paz. La escolta es tuya, Harkon. Porza la cara que tiene el hacha. Ahora yo tengo que elegir. ¿Cómo elijo? No puedo matarlo. Caslow, ¿es realmente tú? Hola, Harkon. ¿Qué es el significado de esto? ¿Eres un beso? No, Harkon. No soy un dios. Pero no soy el hombre que crees que soy. ¿Eres un beso? 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 Para crear más violencia y caos. ¿Por qué? ¿Eres un beso? 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 ¿Vale? ¿Eres un beso? 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 Vale. Entonces ahora elijo volver a la ciudadela o no. Oh. No me han dejado elegir. ¿Dónde estoy ahora? A ver. No, no me han dejado elegir. Ah, bueno. Tenemos aquí uno. ¿Un buen cofre? No sé para qué. ¿Quiero entrar aquí ahora? ¿Por dónde se iba? A la ciudadela, que no me acuerdo.